Se falta también un cambio en la política petrolera, que en vez de tener una política fiscalista, tengamos una política de desarrollo industrial, con las capacidades que tiene Pemex propias, las reformas que pudieran hacerse a su régimen fiscal y la capacidad que tiene para obtener créditos, pues habría recursos suficientes para desarrollar la política petrolera que se quisiera desarrollar. Esta semana entrevista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la reforma energética. No se pierda Espiral. Espiral, miércoles, 22 horas, 11 TV México. ¡Gracias!